hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal carlos de las plantas bueno en esta ocasión quiero enseñarles aquí tengo el calanchoe a cuerno de alce voy a estar hablando sobre los cuidados que le doy a este cuerno de alce y cómo lo propagó y todo lo que necesita saber acerca de este calanchoe pero mientras estamos hablando quiero traspasarlo de maceta porque ya su maceta quedó muy pequeña y la planta está muy grande demasiado grande vamos voy a traer la maceta y voy a traer todo lo que necesito y en lo que estamos trasplantando pues también vamos platicando de lo como lo cuido bueno amigos agarré esta maceta es de plástico la lavé y todo y aquí es donde la voy a traspasar como ven si tiene algo es un poquito más grande de la planta yo creo que ahí está muy bien porque la lata esta que le puse está muy pequeña bueno a por si están viendo la lata yo reciclo las latas a veces o cualquier cosa reciclo ya nada más le doy una pintadita de cualquier cosa ahí le hicimos unas líneas para que se mirara un poquito más estético para que no sea como una lata y ya pues agarro otra forma ahorita le voy a meter un poco de este sustrato o tierra por abajo ustedes ya saben cómo hago el sustrato si no lo has visto te recomiendo que vayas a mis vídeos anteriores y ahí te enseño cómo hago este sustrato miren que está bien poroso está bien bonito tiene la permiculita y la perlita bueno los cuidados que le doy a esta planta a esta planta la riego muy seguido realmente más más seguido porque más le hago más frecuente el riego porque éste ya está muy grande yo me imagino que ya de haber pura raíz y a cada rato se me seca el sustrato entonces por eso le doy mucho riego si se dan cuenta este miren tiene muchas hojitas quemadas algunas son de deshidratación y otras son del del aire caliente del libero que tengo ahorita ya comenzó el un poquito más la a calentar la temperatura pero anteriormente el aire acondicionado el calentón el gire empezó a quemar las plantas porque esta fue una de las que estaba muy muy cerca del gire entonces vamos a proseguir déjenme saco esto de aquí a ver cómo cómo le hago porque salió la mitad de raíz se quedó mucha raíz abajo vamos a ver como ven aquí yo la puse en agua ayer antier porque estaba muy deshidratada le pusimos agua entonces por eso está un poquito mojado el sustrato de armero abajo aquí tengo el sticker no es suficiente falta más bueno ahorita no lo voy a meter sola ahora como va a ir mucha tierra muchos sustratos la voy a meter con otras con muchas otras plantas ahí está la voy a poner en medio y alrededor le voy a meter muchas plantas para que le ayude también con el agua porque ya la pienso dejar afuera ya no lo voy a meter adentro del vivero y no va a estar bajo techo su propagación es muy fácil simplemente cortas una esqueje una rama y ya lo pones en tierra obviamente puedes esperarte unos dos o tres días para que seque el corte ya luego lo puedes enterrar o pues una separación de algún incuelo que le nazca como por esas ramitas que le salieron aquí eso es lo que le decimos una separación de hijuelos verdad una separación de ésta también se puede mediante de las hojas pero en este calanchoe las hojas tardan demasiado tiempo es demasiado tardado que te vas a no lleva muchos meses este para que pueda salir el brote luego que sale el brote ya tarda muchos meses para que pueda sacar un retoño aquí tengo una hojita se lo voy a quitar porque la verdad no la quiero ahí miren una hojita tiene raíz y todo esta esta hojita está súper vieja creo que lo puse el año pasado antes de que comenzara el invierno si sacó raíz y ahí se mira como que viene un brote pero quién sabe cuándo vaya a sacar el brote tarda mucho este calanchoe en sacar los higuelos por mediante de hojas bueno ahí ya lo puse no se me vaya a ir del lado ahora sí bueno amigos como les decía la propagación pues esas son las tres formas para propagar esta planta hasta ahorita la planta no me ha florecido ya la tengo bien grande y no ha florecido por ahora aquí tengo unas palitas estas son las plantas que quiero añadir a aquí abajo no más tengo que buscar cuál va a ser la cara se me hace que la cara va a ser así no la cara de esta planta va a ser esta así que de este lado tengo que ponerle todas las plantas así que aquí voy a hacer la operación a mí me encanta esta planta porque la forma de las hojas se me hace bien curiosita la forma de las hojas entiendo por qué se llama cuerno de alce aquí le voy a meter este unos colgantes miren voy a meter un collar de rubí iba a decir unos collares de delfín ahí se lo voy a meter nada más para que se vea un poquito algo colgante enfrente aquí le voy a meter este retenedor porque siento que la planta se mueve un poco en lo que se acostumbra a su nueva maceta le voy a mantener esta ramita ahí por si acaso se quiere mover seguimos quiero meterle todas estas plantitas a ver cómo se las meto ahorita veo cómo cómo le voy organizando todo aquí porque como ya está comenzando la primavera estoy empezando a acomodar afuera entonces quiero ponerle algunas plantitas para que no se vea solita y muy muy solita no se ve tan bonita está muy grandotota ya estoy haciendo un desastre amigos estoy haciendo un gran desastre aquí para poder armar todo esto es que no puedo hacerlo de frente porque la cámara queda de frente y para que me hace un poco difícil pero vamos a ver aquí voy a poner esto mira aquí encontré otra hojita de las que tiré el año pasado para que naciera y no quieren rotar todavía la hace el año pasado también tiré cuando comencé cuando recién que la compré le quité unas hojas para ver cómo nacían estas están está de calanchoe a ver cómo era cómo crecía en por hoja y me tardó demasiado les digo tardó demasiado que no me quitó las ganas de hacerle con hoja por eso ya no empecé a reproducir con hoja así que por esqueje sería la mejor opción aquí tengo otra crásula voy a ver si lamentó dónde estaría bien meterla casi siempre no me gusta tan pegada porque siento que las plantas no tienen espacio para crecer pero pues es bonito que esté pegado porque pues este pues se ve más bonito ahorita acabo de ir a los por un poco de tierra para hacer una siembra y este está llegaron unos arreglos muy bonito miren esta hecheveria como tiene de raíces está solo este era un esqueje ese era un esqueje que corte para propagación y hace poco no tiene mucho es solo de yo siempre le pongo enraizante o hormonas para enraizar y funciona muy bien ahora tengo que no le quiero desbaratar la raíz porque está muy nuevecita ella no está muy vieja osea recientemente la corte y la va a propagar y no le quiero mover mucho las raíces así que creo que voy a quitar un poco de tierra voy a quitar esto porque la quiero meter en la orilla y no voy a poder meterla si tiene todo esto creo que debí de haber puesto primero las hecheverias como ven ahí tengo este calanchoe que ya saben que está bien bonito pero este tipo de calanchoe se propaga bien fácil así que igual se la quiero meter ahí a ver cómo se va a mirar le voy a quitar un poco de tierra y raíz porque está muy raízudo también se la quiero meter aquí cerquita nada más para que se mire la diferencia porque se pone un poco amarillo con el sol entonces quiero meterlo ahí me va a sobrar esta ahora pues quiero meterle algo más de otro colorcito le voy a meter esta crásula a ver qué tal se va a ver ahí espérenme que esto también es una nueva propagación y ya tiene mucha raíz miren es otro tipo de color esta se llena por donde sea también a mí me gusta esta crásula porque es bien facilita de propagar primero lo quise propagar hace tiempo y no pude porque le corté un pedacito y se pudrió no supe ni por qué se pudrió pero ahora sí ahora sí se propagó se acuerdan que mi amiga Carla me mandó esta miren miren como ya tiene de raíz abajo mi amiga Carlita me la mandó esta no me acuerdo cómo se llama pero la voy a meter aquí porque miren como tiene de raíz es lo que le digo se llenan de raíz demasiada raíz voy a quitar un poquito de tierra para va a quedar muy arriba no así para que quede enfrente que tenga un poco de protagonismo y entonces le voy a meter algo que tenga que se ponga más oscuro este aloe este gema se llama con el sol se pone bien oscuro así que vamos a meter esa para que se vea algo diferente todo esto lo estoy agarrando de mi jardín son propagaciones que tengo ahí yo así ya ya me estaba preparando de por sí para la primavera para obtener propagaciones se me olvidó de hecho se me olvidó hacerles otro video de que tengo que hice lo del cactus viejita también se lo hice también le quedó muy bonito por cierto cuando hago detrás cuando no utilizo la cámara me quedan más bonitos porque pues le pongo más atención creo no sé o tardo mucho haciéndolas porque si no me gusta las desbaratos y así y en la cámara pues me cuesta un poquito más porque tengo que estar poniéndolo de frente para que ustedes alcancen a ver y todo eso miren este es otro tipo de crásula es como arbustiva de hecho es arbustiva y está bien bonita ahí está miren ahí le voy poniendo así ahora le voy a poner otra esta es una Pachiveria Blue Quartz le puse el nombre ahí esa es la que vamos a sacar esta es reciente también no crean que no sé si ni sé si tiene raíz porque es un corte reciente es lo más reciente que tengo aquí a ver oh sí miren ya tiene la raícita miren se los voy a enseñar miren las raícitas blancas no sé si se alcanzan a ver se miran bien bonitas les digo esta si ustedes no tienen para las hormonas deberían de buscarla porque es bien buena es bien buena se puede utilizar en todas las plantas y pues te ayuda a que tus plantas tengan una probabilidad de casi 100% de que le salgan raíces de este lado también le quiero meter otra crásula traje dos dos propagaciones chiquitas según yo pues para que agarre mucho color aquí porque esta agarran unos colores bien bonitos con el sol se ponen son variegadas pero se ponen rojas entonces ahí vamos a ver vamos a ver que tal se ve ahí vamos a poner de este lado le voy a poner unos jade porque aquí ya me quedo unos huequitos también estas son unas propagaciones y le quiero meter unos cades para que le ayuden a tomar agua a esta planta a este calanchoe ya vieron que va agarrando más forma así no sé creen que estaría bien hacerle un tour por enfrente de mi casa donde estoy poniendo todas las plantas bueno si les gustaría que le hiciera un tour enfrente de mi casa como lo estoy acomodando estoy acomodando un montón de plantas enfrente bueno a un lado donde tengo como una jardinera me dejan saber en los comentarios y pues le hago un tour enfrente de mi casa voy a poner otro jadecito aquí ya puse uno ahí voy a seguir poniendo el otro ahí miren está lleno de raíces estos jades también se llenan mucho de raíces le voy a quitar un poquito de tierra y se lo voy a meter aquí en esa esquinita así ahora le quiero meter esta es una cedeberia bueno aquí le voy a poner una cedeberia que con el sol agarra mucho color se lo voy a arrancar se arranca fácil estas no son nada nada sensibles son muy fácil propagación este el color bien bonito que agarra miren hoy vamos a ponerla aquí para aquí yo digo como que para que resalte ¿no? para que resalte el verde para que se vea el color verde o oscuro y ya entre más colores diferentes haya pues más bonito queda la planta y así va quedando ok ahorita le voy a echar agüita y como ven como lo miran vamos a ver como crece le voy a poner agua ahorita y ya las voy a poner afuera porque ya la temperatura ya va mejorando mucho en realidad ya está haciendo bastante calor ya es hora de sacar todas las plantas bueno así está el calanchoe cuerno de alce está muy bonito si no lo tienes pues te recomiendo que lo busques porque está muy bonito y crece bien bonito bueno a mi me encanta porque crece como arbolito es un arbolito pronto le voy a estar cortando los esquejes aquí arriba para que se ramifique bueno amigos aquí le tengo mi segunda mi segundo hijo mi segunda hija ella se llama Morita voy a parar aquí ella se llama Morita a ella la la historia de ella está no está muy larga ¿por qué? ella la conseguí hace creo que año y medio tenía ocho meses cuando la conseguí la agarré la fui a yo regularmente a veces voy al shelter y miro los perritos o voy a jugar con los perritos ahorita ya no porque comenzó la pandemia pero un día de esos que fui a jugar con los perritos en el shelter o en el refugio animal en español este y la encontré a ella ella este la abandonaron y yo la yo la adopté tenía ocho meses como les digo cuando la adopté y pues venía muy mal educada pero ya aquí ya la corregimos un poquito ya la acostumbramos a nosotros ya se acostumbró a nosotros y ya pues ya nos quiere bastante ella es muy este ella es brava ella sí no les gusta a la gente extraña este tampoco no le gusta que la gente extraña le haga cariños no le gusta mucho que la que la toquen bueno la gente extraña pues no le gusta que la gente extraña la toque y tampoco no le gusta que la gente extraña se sienta en su sillón el sillón es de ella nada más todos los juguetes también nada más son de ella porque este le quita todos los juguetes a mi otro perrito a veces ella le deja un juguete y luego se arrepiente y se lo vuelve a quitar y así nada más está es un poco envidiosa este también es un poco celosa cuando agarran al otro perrito también ella se enoja porque también es de ella todo lo que hay aquí es de ella ella es media este como se llama es el alfa aquí todos los perritos que vienen tienen que obedecerla porque si no ella se pone brava y esta es la historia la historia cortita de la morita luego les enseñaré algunos videos de hecho tengo un video en instagram por si me quieres ir a seguir en instagram hay un video donde ella trae agarrando una botella le compro muchos juguetes pero ella prefiere jugar con la botella cuando ella agarra una botella amigos pareciera que es una cría de ella se vuelve tan protectora con las botellas no sé por qué y ahí está morita ahorita la tengo a dieta porque me dijo su veterinario que está gorda y gorda no la quiere así que ya le cambié la comida pero miren me recetaron una comida cara pero no veo que enflaque y le doy bien poquito de comer y no sé que come la cabrona cada vez que sale aquí siempre veo que está masticando algo y no adelgaza está muy peludita pero también está gordita tiene su espalda bien rechoncha bueno amigos con esto me despido espero que me sigan en instagram si no me sigues o que te suscribas a mi canal si no estás suscrito también pues comentame algo acerca de morita o acerca de la planta y dale like a este video si te gustó nos vemos para la próxima para la próxima